El primer vector que me dice a mí que un negocio va a ser exitoso se llama el monopolio temporal. Es lo primero que me dice a mí que vamos en la dirección correcta. Si yo estoy aquí ahora mismo y cojo un celular y pongo Airbnb y no hay nada a la redonda, comencé ganando porque o me rentan a mí o me rentan a mí en la categoría Airbnb, en el formato no todo incluido que quedemos allá. Eso es lo primero. Ahora, ya que voy a hacer un monopolio temporal, porque me pueden copiar, pero no tan fácil de copiarme. Para copiarme tienen que pasar tres cosas. Número uno, tener el lote frente al mal. Número dos, tener dinero para poder hacerlo. Y número tres, saber exactamente la estrategia que tengo yo para atraer clientes. Porque mucha gente no está convencida de las cosas porque no vivió 40 años trabajando en un hotel. Por eso no sabe dónde apuntar. Piensa y toma decisiones en función a lo que vivieron. Un día que fueron a un hotel, pero no te renta. Toman decisiones en función a sus gustos y los gustos no son los gustos del mercado. Y falla. Pero cuando yo tengo el gusto del cliente muy claro, ya tatuado en la sangre, ya porque lo conozco, cuando veo algo me doy cuenta del error en el proceso y ya sé exactamente dónde voltear para yo meter el dinero en esa dirección. Ahora, para yo seguir monopolizando por más largo tiempo, lo que tengo que tratar es de no quedarme en ese primer negocio. Sí, Airbnb funciona porque Calderón, tenemos una habitación, aquí no hay nada, estoy monopolizando. Sí, pero cuando me copien... Exacto. ¿Cómo...? Yo quiero hacer habitaciones. Ajá. O sea, Airbnb primero, aparte de Airbnb, yo quiero, como vamos a comenzar de abajo hacia arriba, también hacer habitaciones. Sí, sí. Pero ya eso sería otra etapa. Otra etapa. ¿Qué me entendió? Sí. ¿Por qué? Dos mercados, claro. Si usted me copia o aquí y allá, yo quiero tener las dos opciones. Las dos opciones. Si usted quiere, ¿legerme a mí para estar independiente, más privado o una habitación? Yo te la reto, con desayuno incluido. Sí, sí. ¿Cuál sería la diferencia? El panorama, la privacidad, las atenciones. Las atenciones. Sí, porque yo he aquí al frente. ¿Qué fue lo que a ese hotel, que duramos 30 años, que uno ve, lo llevó al siguiente calón? ¿Cuál fue la decisión que...? El mío, yo le puedo hablar del mío. ¿Del suyo? El mío, de cinco estrellas. Pero todo el mundo quiere estar aquí. ¿Por qué? Lo que hizo. Porque si estamos al lado de la habitación, un bloque más barato, el de cinco estrellas. ¿Un qué? Más barato. Ahí es que está. Y el de cinco estrellas, claro. Ahí es que está el precio. El de cinco estrellas. Está lleno. El de cinco estrellas, tiene habitaciones cinco estrellas. Pero ven acá, si yo estoy en este, que tiene cinco estrellas, y estamos aquí localizados a un bloque, o a medio bloque. Medio bloque. Y es más barato. Pues yo me creo que está más barato. ¿Qué es lo que busca el cliente? Sábanas, limpias, jabones, atenciones. Las muchachas son encantadoras. Allí son. Si usted llega, usted se sienta, pues estoy en mi casa. El servicio. No hay tanta evidencia para yo comparar un cuatro estrellas con un cinco estrellas. Los clientes son limpias. Está la parte humana, allí, que son las muchachas. Y el front, después, cuando llega a mí. ¿Qué son una estrella? Por mi mano pasaron Freddy Verazgo, Kuki, Victoria, los actores y todo el mundo. Hasta CapDV. ¿Entendió? Sí. Cuando llega un cliente, ¿qué es lo que hay que darle? Lo que a ellos les gusta. Sí, así decirlo. El hotel es lleno 24-7 el año 365 días. ¿Por qué? Porque él la tiene location y tiene la parte humana y el servicio. Pero hay algo que me choca. Porque Parísala me dice, Calderón, yo no quiero estar aquí. Yo quiero el B&B y soltarlo. Si lo que hizo que ese hotel le pegara, que según... Es de tradición. Es de tradición. Pero, ¿qué pasa si yo hoy le quito a las muchachas y le quito el servicio al sitio? Bájala. Si le pongo un mal servicio y le quito a las niñas. Pero claro. Entonces, si yo sé eso, ¿cómo me quiero yo alejar de no atender aquí? Claro. Le pregunto, Parísala. Si no hay servicio, no hay estructura y no hay... Baja la calidad. La gente no baja. Si yo le doy a usted 5 millones de dólares. Una suma insoportable. Le digo, Parísala, vamos a comprar un lote aquí grandísimo. Y vamos a un hotel. Lo último que yo haría es no tener servicio. Entonces, en esto, ¿qué va a pasar aquí? De alguna forma u otra, ese código, esa cultura del servicio, la tienen que inyectar, Parísala, a la gente, obligatoriamente. Definitivamente. Porque ahí está el tema. De la columna vertebral. Ese es el tema de esto aquí. Claro. Es el servicio. Es que la gente que ha venido a esta zona vuelve y repite y vuelve y repite. Y siempre está la misma quejadera. La misma quejadera. Sí. Ay, pero yo pedí, pero no hay servicio. El lugar bonito, pero no hay servicio. Ay, que me falta aquello. Sí. Simpleza. Simpleza. Por ejemplo, tradicionar aquí. Mango, salami, pero déme la opción. La opción. Quiere decir que yo quiero una tostada o una avena. No le da. Aquí nada más hay un solo hotel que da avena. Se llama el que me ha hecho. Porque, por ejemplo, mi esposo es diabético. Sí. Porque no le puede comer pan. Y estas arderas de grasa. No. Él tiene azúcar negra y tiene también avena, que es lo normal. Es un desayuno continental. Porque hay desayuno continental o desayuno americano. ¿Sí o no? Sí, sí. Son dos clases de desayuno. Hay un mangú, un fichillo. No, denle la opción. Tenemos el tiento. Ah, no, esto es lo que hay. Uf. Un patrón. Hay personas que no pueden comer pan. Y otras no lo pueden comer. Y entendiendo eso, ¿qué otra cosa usted les apostaría a sumarle? Que sea, bueno, la limpieza que no puede faltar. Que no parte nada. Es que yo tengo el comision de hotelería tan metido aquí. En la avena. En la avena. O sea, que yo entrando en la puestilla ya sé de qué pata coge de la habitación. La estructura y que si no, cuando están las filtraciones. Y como que es chueco. ¿Cuál ha sido la queja más grande o más repetida de un cliente allá? En términos generales. Está bueno. Hay unas habitaciones que son sumamente ruidosas. Sí, sí. Entonces el ruido le molesta. Pero después queja general. En este negocio yo tengo que ganar sí o sí. Si no vende, que no importa. Que no me importa que no venda. Lo que va a pasar es que en este punto, cuando yo mido del piso. De la grama a ese punto. Hay más o menos dos metros. Dos metros diez. Lo que yo voy a hacer arriba. Lo primero que voy a hacer en mi lado. Es que voy a subir. Un metro más. De manera que lo que él haga. Yo estoy por encima. Es imposible que me robe la vista. Porque aquí nunca le van a permitir hacer los pisos. Nunca. No, claro que no. Nunca. No se puede. Es ilegal. Hay un grano legalmente como quiera que lo ponga. No puede. Que esta gente haya inventado es otra cosa. En otro tiempo. Pero hoy, hoy. Dos mil veinticuatro. Que se olvide de eso. Ahora. ¿Qué pasa con eso? Como estoy ahí. Yo voy a tratar de que ese metro que voy a subir para arriba. Sea para hacer una muralla entera de una Infinity. De aquí hasta allá. Es una Infinity completa. Llega hasta la Mata de Almendras. Después te va a entrar en el terreno. Sí, claro. De la Mata de Almendras. Que está allá. Esa misma línea. Para allá. Entonces, ¿qué pasa? Venga, ve. Yo estoy dibujando todo. ¿Qué pasa? De una forma u otra. Venga, a ver. Si yo entiendo esto y hago desde el Palo hasta la Almendras, todo, todo que sea una muralla de agua, porque la cascada, ahí va a caer. Una muralla de agua que no comienza donde estaba, sino un metro más alto. Imagínense esa Mata de Plátano, que de ahí tengamos una muralla de agua. Allá tengo una muralla de agua y esa parte honda. Esto que ni se va a percibir, porque al final, si lo compro, va a quedar esto. Entonces, yo, si lo compro, esto. Si yo compro, ¿qué puedo hacer con esto? Me voy a decir. No, no, claro. Que nada. Y es fácil. Que nada. Cuando Parísada sabe las cosas que le llenan de felicidad, que es el mar, la playa, su forma de ser, como ya lo he visualizado, yo estoy seguro que ya para en el mundo, hay cientos de miles que piensan igual. Sí. Pero, ¿qué pasa? Cuando salen al mundo a buscar esas cosas, no hubo nadie que la bajó a un proceso y la convirtió en realidad. Es correcto. Otra familia, como su esposo, que no piensan así, quizá tienen el terreno, quizá tienen la playa, pero como no piensan así y no la ponen en ejecución, pues se queda ahí. Ok. Abonando lo que usted dice y diciéndole algo más, mi trabajo en Estados Unidos de hotelería. Ah, qué bueno. Entonces, ¿por qué quiero seguir en mi carrera? Porque la amo, para mí es una diversión la hotelería. Sí, sí. ¿Por qué? Porque me gusta lo que hago, que no es un trabajo, ¿verdad que estoy trabajando? No. Yo conozco la hotelería desde el punto cero hasta el punto cien. ¿Pero qué es lo que realmente le gusta? ¿O qué es la palabra? ¿Hotelería es una palabra? Hotelería es una palabra grande. Me gusta lo que es servicio. ¿Servicio? Sí. ¿Qué más? O como se dice en inglés, consumer service. Entonces, en Estados Unidos nadie ofrece esto. No. Que ahora tenemos el panorama de ver la playa. En Estados Unidos le ofrecen una habitación con baño. ¿Cómo se llama? Un desk, un escritorio, una mesita para poner. Eso lo único. Yo no voy a ofrecer eso. Yo voy a ofrecer la independencia porque quiero hacer un Airbnb. La privacidad. La privacidad, la seguridad, el ambiente, el mar. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta allá? Y por un precio más barato. Es un sitio donde va a estar independiente, free, libre. Donde puede transportarse desde aquí porque esto es un punto equidistante. Tenemos nada más de 10 minutos San Rafael. Tenemos los patos. Tenemos la playa El Quemadito, que es la misma que usted ve aquí. El Quemadito está ahí. Y sobre todo vamos a tener la serenidad, la tranquilidad. De dormir tranquilo. Por primera vez subiendo, sobre todo los retirados. Entonces, ahí es un dato importante. Y esta parte me gusta escuchar. De parte de suya. Usted dice, Calderón, yo he trabajado tantos años en la hotelería. Más de 30. Más de 30. Y me doy cuenta ya, por lo que he vivido, que las personas ya quieren cosas que no pueden obtener. No tienen privacidad. Queda primera. Queda otro. Lo otro también es que se ha vendido como Punta Cana un brisol donde está todo incluido. Pero hay muchas personas que no nos gusta eso. A mí particularmente no me gusta. Es como vamos a llevar al cerdo a comer comida que ya uno come todos los días. Esta es una zona donde usted va a elegir lo que usted quiere cocinar en su casa cuando yo se lo ofrezca. Porque va a hacer Airbnb. Claro, voy a hacer una piscina también para aquellos que no quieran ir al mar. Porque es fácil acceso aquí. Bajando ahí mismo podemos bajar porque eso se arreglará en el futuro. Y quiero hacer algo diferente. Después yo lo voy a enseñar porque traje los modelos que yo quiero hacer. Como usted dice, se comienza por uno. Y quiero vivir aquí también porque quiero disfrutar de lo que yo le voy a dar a los demás. Y que todo ande derechito. Porque es la zona. Esta zona dolece de muchas cosas. Usted va a un hotel y cuando no le falta una cosa, le falta el otro. De hecho, yo estoy en uno. Y yo me conozco todos los hoteles de todo este litoral. Todos. No hay una excepción. Te pregunta por mi nombre y lo saben. Porque he ido probando y mirando qué falta aquí, qué falta allí. Para yo no cometer el mismo error. ¿Cuál es el principal error? Eh, son muchos. Pero hay uno que uno dice, ah, la mayoría coinciden en esto. Es que son tantos, pero bueno. El primero en esta zona no le gusta coger tarjeta de crédito. Y el extranjero lo que le gusta es que cojan tarjeta de crédito. Claro. Porque yo soy la persona que creo. Y si usted tiene su tarjeta de crédito, tiene derecho a pernotar una noche, dos, tres, cuatro, en un lugar. No le gusta tarjeta de crédito para no pagar los impuestos. Y yo creo que los impuestos te ayudan de una manera u otra porque es lo legal. Y yo voy con lo legal. Número uno. Número dos, no le dan muchas opciones de desayuno. Sobre todo lo que tienen todos incluidos. La mayoría tienen, no la mayoría, muy bien, puedo decir el 70%, tiene el desayuno incluido en las habitaciones. Número tres, no hay lo que se llama servicio al cliente. Cuando no le falta una cosa, le falta el otro. No hay azúcar crema en uno. Por ejemplo, en el que estamos, no hay azúcar crema. Mi esposo pidió un trago, no había el trago completo, le faltaba, pide un negroni. O sea, no hay deficiencia, no hay empatía. Ya tiene el lugar, no hay empatía. Entonces, por eso yo quiero ofrecer algo, claro, algo diferente. Usted tiene aquí su cubículo, usted trae su comida, cocina lo que usted quiera en la noche. Pero yo sé cómo tratar porque toda mi vida he trabajado en eso. Y no solamente eso. Es que como son tantas las cositas, es que si el secador de pelo no lo tiene, que si falta champú. O sea, son muchas cosas. Las camas son incómodas, no hay confort, porque no es necesario ser millonario. Yo quiero hacer algo minimalista, pero cuando usted llega, usted sienta que usted llegó a su casa. Que no diga, no, me falta esto, me falta lo otro, me falta toalla. O sea, que lo que estamos diciendo, que si los tomadores de decisión se hubieran preocupado en fijarse, en la debilidad, en el cáncer que tienen y ponen el dinero en esa dirección, pues entonces... Exactamente. Lo que pasa es que aquí, en este proyecto, si yo me vuelvo la cura para el cáncer, la gente me va a abrazar. Exactamente, yo por eso quiero hacer todo diferente a lo demás, y no decirlo, hacerlo. Hacerlo. Por si usted quería comer, ese es lo que se llama servicio al cliente, cuesta poco hacer eso, porque un cliente no es un solo. Él va a traer millones y más ahora con las redes. Eso. Me gustó este hotel, porque mira, tiene todo lo que yo necesito. Eso. Él me va a traer millones de personas, porque el hecho no es solamente, el hecho solamente no es satisfacer uno un día o no, no es permanecer constante. Aquí yo veo dos realidades que son muy potentes. Número uno, la experiencia que ya ha vivido. Eso es oro molido para Isabel, porque no hay forma de que usted lo convenza de lo contrario. Ya lo vivió de una escena. Y número dos, esta preciazura que se llama playa. ¿Qué pasa con eso? Lo que va a potenciar es cómo podemos comunicar eso a través de una estructura y meterle a eso un heteróide que un asista en el lugar. Ok. Si yo cojo un drone y lo subo y volamos la costa desde allá hasta acá, ¿será que hay alguien que tiene una piscina infinitiva en el mar que sea estupendamente única? Hay uno, el Eco Lodge de Marek se llama. Ahí hay una, varias. Hay varias. Hay varias, pero yo no quiero hacer varias. ¿De una? Una sola para todo, porque la construcción que yo tengo en mente es escalonada. Escalonada. Estilo micro, ¿no? Grecia. Yo traje alguna revista, imagínate, tengo mi teléfono como un millón, que fui mirando esto es lo que me gusta. Quiero hacer algo rústico, aquí normalmente quiero hacer algo, así mismo como está, si usted se ha fijado en Grecia, pintado de blanco con las puertas azules. Exactamente. Para dar una idea, porque hay muchas personas que quisieran ir a Míkonos, pero no van, pero ¡ay! ¡pero esto se parece a Míkonos! Y quiero que tenga diferentes focos, que cuando se tienen fotos, piensen, eso es algo... O sea, que lo que entiendo es que si tomamos como base, como un punto de partida, Míkonos, y hacemos algo... El terreno está así, no igual, pero muy parecido, muy parecido, y a eso lo superamos, lo que hay en Míkonos, aquí la hicimos. Eso. Porque si hay estructura que mejoramos en Míkonos, si hay estructura que mejoramos en Míkonos, la colocamos a un mejor precio porque estamos aquí. ¿Eso? El negocio tiene que ir así o así, o sea, no hay forma de que me diga, si funciona en Míkonos, aquí tiene... Nadie lo tiene así, porque yo conozco ahí también. De todo el litoral, de todo esto aquí, son estructuras pesadas. Sí. Son estructuras muy... No, no son abiertas. No, yo quiero algo... Siéntase libre. Claro, entonces hay otra cosa aquí. Ya que lo voy a hacer escalonado, ya que lo voy a llevar al escalón, ya que lo voy a hacer en esa forma, ¿De qué manera los espacios donde van a durar yo más tiempo, en ese escalón, tienen un contacto visual 180 grados con esto que está aquí? La piscina, con sombrillas, con paraguitas, que puedan sentarse y mirar el inmenso mar. Lo que voy es, que no basta con decir igual que Míkonos, lo que basta es... Mejor que Míkonos. Pero del tamaño del presupuesto que mi bolsillo pueda pagar. Eso. Porque si no, no tiene sentido. Claro. Entonces, de las cosas de Míkonos, hay una que es el corazón de eso. Y esa es la que debemos poner el corazón aquí. Y el dinero que sobre, para las otras cosas. Exacto. Yo no quiero hacer mucha... Por eso hablo de minimalismo. Lo básico que necesita la persona. Una buena cama. Bueno, un buen colchón, no cama. Sí, sí. Y por eso es que quiero mostrarles con imágenes, las fotos, los papeles, qué es lo que quiero. La estructura se puede hacer, como usted dice, por fuera, da la impresión y después el resto de adentro se puede ir, vamos a hacerlo por etapas. Por etapas. ¿Por qué? Porque yo no soy millonaria, pero quiero comenzar un proceso. Quiero ver si el suelo es factible. Porque hay que mirar todo eso, usted lo va a ver. Y después vamos a entrar de lleno en eso. Y lo que yo quiero crear es algo aquí que sea, en pocas palabras, cómodo para las personas que vengan. Vienen a descansar. Y que si quieren que de hace un año, pues se queden. Claro, pero hay algo que tenemos que provocar. Es que ya que vinieron por dos días, un fin de semana, es algo muy simple. Primero, ¿cómo hago que venga? ¿Cómo hago un mícono pequeño con asteroide aquí? Y lo segundo, ¿por qué están aquí? ¿Cómo hago que se queden? Entonces, el servicio, el asteroide, ya eso está... Ellos, ya eso se van a quedar por el servicio. Porque ya esa provincia ya usted la tiene. Eso es lo que no se ve en estructuras. Ahora, la única forma, para que una gente paga un avión y venga, no es con el servicio porque todavía no lo han vivido. No. Es que es tan escultural, que es tan mejor que mi tono, es el chinchinque Amazon. Como lo vamos a hacer por etapas, en las etapas, yo tengo que entender algo. Aquí ponga mucha atención porque te la clavo. Ellos me van a rentar de afuera hacia adentro. Van a ver un dron que tiene una foto y se ve la playa y se ve la fachada. Punto. Y de allí dicen, ah, me gusta más esta embaradona que aquel. Con la foto de afuera. Lo primero que tengo que entender es que esa foto debe de ser única. Es imposible compararme con nadie. Ni en el color, ni en la forma, ni en la textura. Es un mícono con el periódico. ¿Entendió? Claro. Ya que hizo pase, ya que hizo pase, yo necesito que se dé la publicidad automática. Es que la gente llega, se monta aquí, se sienta en la sur y pide una foto. Y el fotógrafo más malo que existe, por más mal que la tire, si la piscina está ahí, que era espectacular. Para que el sí a sí haga que se mantenga. Eso es lo único, publicidad grata. Porque a veces tengo una joya, parizada, que nadie se entera. Publicidad. Pero la publicidad no puede ser paga, tiene que solgar. Sí. De la misma gente, solgar. Precisamente, esa es la idea. De que esté tan bonito, que la gente va, mira, aquí está. Porque eso es lo que se usa. Aquí yo tengo muchas imágenes hasta el casa plano. Aquí yo tengo muchas imágenes.